El Cardinal Joseph Ratzinger El Viernes Santo del 2005 en el Coliseo Rhum La meditación sobre la tercera caída de Jesús causó sensación, logrando mucha resonancia en todos los medios de comunicación En esta meditación, el Cardinal Ratzinger, reflexionando acerca de lo que hace sufrir a Jesús, entre otras cosas, dice Cuánta sociedad hay en la Iglesia y también entre aquellos que se deben entregar a la causa del sacerdocio y pertenecer completamente a ella Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia Muchos, queridos amigos, interpretaron esas palabras como una clara referencia al escándalo de abuso sexual de menores por parte de algunos ministros de la Iglesia Un escándalo que el Cardinal Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, enfrentó con claridad y determinación La llamada relación John Jay que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos había comisionado en el 2004 Para arrojar luz sobre los abusos sexuales cometidos por ministros católicos sobre los niños en los Estados Unidos Reveló que el 80% de los casos tenían que ver con la homosexualidad Por esta razón, el Cardinal Secretario del Estado del Vaticano, el Cardinal Tarsicio Bertone, en 2010 Afirmó que el problema de la Iglesia no era el celulado, como algunos habían dicho, más la homosexualidad En la revisión de 2011, hecha después de las críticas por las organizaciones LGBT Los autores del informe, sin cambiar los datos, invitan a distinguir entre la identidad y la conducta Es decir, el 80% de los abusos tienen que ver con la homosexualidad Lo que no está claro es que es posible que una persona participe en un acto sexual con una persona del mismo sexo Sin reconocerse una identidad homosexual Esta distinción fue hecha para ser fiel al John Jay College de la City University of New York Que no es católico, mas de hecho es un templo de lo políticamente correcto Queridos amigos, propio hace algunos meses el Papa Francisco demolió lo políticamente correcto Los cristianos deben hablar con claridad, dijo el Santo Padre Francisco, porque la verdad debe triunfar Cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice que la conversación debería ser sí, sí, no, no Por el Santo Padre Francisco, en definitiva, la hipocresía no es un lenguaje de la verdad Queridos hermanos y queridas hermanas, hablar con claridad es de verdad lo que han hecho en los últimos años dos valientes sacerdotes En primer lugar el italiano Stefano Donario Levi de Waldo, que en diciembre de 2011 ha publicado su trabajo y Satanás se volvió trino Y el padre polaco Darius Oco, profesor de la Universidad Pontificia Juan Pablo II en Cracovia Quien en el verano de 2012 publicó Con el Papa en contra de la homoeregia Estos sacerdotes, quienes se distinguen por la ciencia y el amor verdadero por la Iglesia de Cristo Han planteado el debate sobre la existencia de un verdadero lobby homosexual Ejercita de una manera cada vez más coercitiva una fuerte influencia dentro de la Iglesia Incluso en los más altos niveles de las responsabilidades de la Iglesia El flagelo que se ha definido como homoeregia, homomafia, homosexualización de la Iglesia Es hoy día bien conocido y comienza a ser enfrentado por varios sitios web católicos Y por erudidos como el psicólogo Roberto Marquezini en su libro Homosexualidad y el magisterio de la Iglesia En este libro el artículo del padre Oco se reproduce integralmente en el anexo Queridos hermanos y queridas hermanas ¿A quién se refería Benedicto XVI cuando al comienzo de su pontificado Pidió oraciones a la Iglesia universal para que no hundiera por miedo a los lobos? La Iglesia a lo largo de dos mil años de historia Se ha enfrentado a muchos ataques de lobos que venían de fuera y de dentro de la misma Iglesia Pero siempre salió victoriosa gracias a la presencia en ella de su cabeza Nuestro Señor Jesucristo De hecho, Jesús prometió a Pedro cuando le dio el primado Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia Sin embargo, la promesa de Jesús no nos exime del compromiso de dar el testimonio de fidelidad a Cristo El magisterio de la Iglesia En los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia Jesús renovó su cuerpo místico haciendo rugir Muchos santos y santas que han ofrecido sus villas para la renovación de la Iglesia Esto pasó por ejemplo con la Reforma de Clunin en el siglo X Con San Francisco, Santo Domingo y muchos otros santos en el 1200 En San Ignacio heroió la Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri en el 1500 En nuestro tiempo, queridos hermanos y queridas hermanas Dios está haciendo surgir muchos santos y testigos de la fe para combatir las elegías postmodernas En primer lugar, yo creo, el Papa Emérito, Benito XVI y este don de Dios, que es Papa Francisco Por lo que se refiere a nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas Vamos a ser nuestra la razón de ser De la vida de la Madre Liliana del Paraíso, es decir La Reina de los Lilios y su mensaje de pureza El ídolo de hoy es la impureza Que como un tsunami intenta arrastrar y destruir nuestras vidas Nuestras sociedades e inclusive nuestro mundo Vamos a pedir a Dios, por la intercesión de esta nuestra Madre del Cielo Tan dulce, tan tierna, la pureza que el mundo y la Iglesia necesitan De esta manera, la Madre Liliana le habla a la Blanca Reina de los Lilios Como a Lourdes y a Fátima pediste, o Madre, o dulce Reina de los Lilios Penitencia, penitencia, a Señor, a todos Más especialmente a los religiosos y a tus hijos sacerdotes pides pureza, pureza Queridos hermanos y queridas hermanas, oremos juntos con las palabras de la Madre Liliana Extraídas de la oración a la Blanca Reina de los Lilios Oh Divina Mensajera, lleva al mundo ofuscado por la incredulidad Y por infames pasiones el mensaje de la pureza Tú que hiciste resplandecer el sol de la verdad, ilumina las almas de blanca luz Llama a ti una muchedumbre de valientes jóvenes que sobre tus cándidas huellas Erigan sus pasos hacia las orillas inconmensurables del amor divino Se nutran de lileales candores Aspiren a altas cumbres, sean conquistados por un solo ideal Marianizar a las almas para recristianizar al mundo Para llevarlo a Cristo, Rey de amor Oh Blanca Reina de los Lilios Oh Alvaradiosa del Universo Oh Madre de la Iglesia Lleva todas las almas a tu Hijo Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas Es todo por ahora Chao y Dios les bendiga siempre Gracias por ver el video